En los municipios de Yautepec, Yutepec y Cuernavaca, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, realizará una revisión extraordinaria de armamento, municiones y lista de los elementos que se encuentran inscritos en la licencia de portación colectiva de armas de fuego. Asimismo integrantes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, CES, llevarán a cabo una inspección de inventarios de equipos policial y de radiocomunicación en las comandancias de los municipios antes citados. La Guardia Nacional destacamentada en el Estado de Morelos, Sedena, Policía Federal y CES, asumirá las funciones de seguridad pública en los municipios a inspeccionar. La Comisión Estatal de Seguridad, CES, mantendrá en todo momento una comunicación con la población, a través de los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089E. El objetivo de llevar a cabo estas actividades de supervisión es fortalecer a las policías de estos municipios y ofrecer a la población fuerzas de seguridad confiables. Lee más de El Sol. De Cuautla llega el Ejército a patrullar las calles visibles, los patrullajes del Ejército Mexicano abre Ejército Mexicano un call center para atender denuncias ciudadanas.